Para papá, 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 para papá. Creo en ti, con todo el poderoso carnaval de Cádiz, creado del cielo inmenso de los pobres. Y creador de la tierra como Cádiz, creado en el tío de la Cis a su hijo primero. Y en todos sus hijos nosotros los crioteros, que nos consiguieron por la obra y la gracia del divino Espíritu que fue, lo necesita. El pueblo que aquí nació, en la virgen Tácita. Para papá, 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 para Papá. Creo en ti, otro poderoso carnaval capitano, que padeció un poder bajo tantos tiranos. Hasta se crucificaron muertos y sepultados, que desde lo confundo de los infiernos. Necesito al tercer sí, lo ven de un muerto, y acentro a la nube de la tierra, centrado a la izquierda del mar. ¿A dónde? Viva su reino, a que la gente viva feliz, aunque no tenga gobierno. Creo en el Espíritu libre y santo, en la iglesia de los compases celestiales. En la comunión de la gente cantando, en el perdón de los pecados inmorales. En la resurrección de la cara pintada del ango, y creo en la vida eterna de hoy, carnaval. Y creo en la vida eterna de hoy, carnaval.